¡Suscríbete al canal! Los otros 3.000 y en total serían 6.000. Está con nosotros en la línea y hay muchas cosas que quisiéramos conversar con él y reflexionar, sobre todo en torno a lo que dijo el presidente de la República ayer en una entrevista que le dio a nuestra compañera Mónica Delta. Entre otros temas, el presidente aseguró, porque fue muy enfático, en decir que la vacuna estaría en el Perú en el primer trimestre del 2021. Estamos a poquísimos meses del 2021. ¿Puede hacerse una afirmación de esta naturaleza cuando vemos que hay más de 8 laboratorios en el mundo todavía en etapa experimental? Nos consta porque en nuestro país está llevando a cabo el experimento de un laboratorio chino. ¿Quién es el autorizado para entender si se puede hablar con fechas tan exactas de una vacuna que esté en experimento que todavía no se ha logrado? Precisamente, el señor Germán Málaga, a quien le vuelvo a dar la bienvenida, y escucho la primera reflexión en torno a fechas, que entiendo, están en un contexto político. También hemos escuchado a Donald Trump en su momento, que él quería una vacuna antes del 3 de noviembre, porque el 3 de noviembre eran las elecciones. Solo le faltaba decir, te doy una vacuna y vota por mí. Pero no se pueden, me parece, y usted se lo ha autorizado, manejar fechas como si fuesen vuelos de partida, con hora, así de preciso. Tu vuelo sale a tal hora, en tal puerta de embarque. Con la vacuna hay demasiadas variantes. Lo escuchamos, señor Málaga. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el interés. Antes de todo, enviar un saludo a mis colegas, no solo médicos, enfermeras, técnicas, personal de limpieza, camilleros, a todos quienes conforman los equipos de salud. Hoy es el Día de la Medicina Peruana. Se asocia mucho a los médicos, pero en realidad es Día de la Medicina. Creo que es un día importante para, de reflexión, para nosotros, porque por la coyuntura que vivimos, que seguimos viviendo, y por lo que ha representado esta pandemia en términos de sacrificio, esfuerzo, entrega de vidas inclusive, en pos de una, de ayudar al prójimo y a la sociedad. Gracias por permitirme esto. Primero. Segundo, con relación a lo que dice usted, efectivamente, pues es bien complicado, porque ¿qué pasa si ninguno de los estudios funciona? Dios no quiera eso, pero podría ser. Los estudios están hechos para demostrar la efectividad y los estudios creo que todavía están verdes en términos de ese objetivo. Yo creo que lo que no se puede, no se puede, si se quiere, entiendo que hay buenas intenciones, buenos deseos de la gente, de los políticos, de unos más que otros, pero los estudios tienen que madurar y tienen que progresar. Los estudios tienen que demostrar, uno, que son seguros en cuanto a las moléculas que se están probando, las vacunas que se están probando, dos, que son efectivos. Y esa efectividad requiere un tiempo. Idealmente, claro, seguramente se van a hacer, se van a abreviar muchos procesos, porque tenemos que tener en cuenta que lo ideal sería tener una vacuna que dure pues un año, dos años, en cuanto a su inmunogenicidad, pero eso no va a poder ser posible, porque todos van a querer respuestas a los seis meses. De repente, en las mejores circunstancias, a mediados del verano, a fines de nuestro verano, podríamos tener respuestas más o menos cercanas, pero van a ser respuestas parciales y con cargo a demostrar más adelante cuánto tiempo duran las defensas que provean las vacunas. Recordemos que es una enfermedad novísima, va para su décimo mes de enfermedad y no sabemos cuándo, o de su décimo mes de presencia en el planeta, y no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, incluso para la enfermedad real, de tal suerte que menos aún para las vacunas. Seguramente se va a llegar a un momento en el cual vamos a tener que cortar los estudios o por lo menos abrir los estudios y ver la efectividad y con un número mínimo de casos decir, esta vacuna funciona, esta vacuna es segura y vamos a empezar a vacunar con cargo a ver los resultados de seguimiento posterior. De hecho, nuestro estudio, por ejemplo, tiene un año de seguimiento, no solo en términos de seguridad, sino también en términos de vida al año. Cuando habla de nuestro estudio... Y así van a ser todos los otros estudios. Disculpenme la interrupción, señor Mala. Cuando habla de nuestro estudio, se refiere al que empezó la Cayetano Heredia con los 3.000 voluntarios y con el laboratorio chino. El señor Mala, ¿me escuchó? Escuché la parte del laboratorio chino. Bueno, eso es un estudio en realidad, ¿no? Son 6.000 voluntarios en Perú, estamos en las dos universidades asociadas, San Marcos y Cayetano. Nosotros empezamos un poco antes, nosotros ya llevamos un poco más de 2.000 voluntarios vacunados. Ya hemos empezado la segunda dosis de vacunación. San Marcos ya empezó también la semana pasada, está yendo a buen ritmo. Bueno, deberíamos terminar la segunda ronda, inclusive antes de noviembre, de modo que podamos hacer seguimientos a todos nuestros pacientes, a todos nuestros voluntarios, actualmente no son pacientes, son voluntarios, y para evaluar esos dos aspectos trascendentales con relación a las vacunas. Entonces, ¿es muy arriesgado afirmar que la vacuna estará lista este verano del 2021 y más arriesgado que ya se podrá suministrar a los 33 millones de peruanos? Yo calculo que son buenos deseos, buenas intenciones. Eso sí, todos quisiéramos que la vacuna hubiese estado ayer, eso está fuera de discusión, pero un poco la población se hace ilusiones, se hace planes, hay desesperanza, y es importante estar detalladamente informado con relación a lo que implica introducir una vacuna en el mercado. Tiene usted toda la razón, y por eso decía hace un momento que hay que dejar que los estudios científicos maduren, se desarrollen de acuerdo a como están planeados, e incluso estoy seguro que habiendo o teniendo resultados positivos para fines del verano, yo sería más prudente en esos términos, vamos a todavía tener que mantener una observación por un tiempo mayor, y quién sabe, de repente las primeras vacunas no son las mejores, si no son las que vienen después, es bien difícil pronosticar. Lamentablemente no podemos ser agoreros, ni tenemos una forma de predecir qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que creo que en general los laboratorios, los centros de investigación, investigadores, estamos haciendo todo un esfuerzo para demostrar o llevar a cabo estos procesos de una manera sumamente acelerada, lo cual, como en cualquier actividad humana, cuando uno se apura mucho siempre tiene riesgos a equivocarse o riesgos a no dar resultados o no dar respuestas que sean las contundentes y las más apropiadas. Ahora, el presidente Vizcarra ha mencionado esta mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que el 40% de peruanos ya tuvo coronavirus y ya lo superó, y ese 40% está inmune. Y aquí me quería detener con usted porque no sé si hay estudios que determinen el tiempo de inmunidad. Es cierto que hay un periodo de inmunidad, pero también hemos recibido noticias de pacientes que se han infectado por segunda vez. Estos casos han sido reportados y están siendo estudiados. Por lo tanto, ¿los peruanos que nos están escuchando o los residentes en el Perú que han salido de una infección de coronavirus tienen la certeza que no van a volver a infectarse? Yo creo que no se puede hablar de certezas. En medicina no hay certezas. Ese sería el primer comentario. El segundo, que no sé si sean 40%. Eso implicaría que son 12 millones de peruanos que ya se han infectado. No estoy seguro que sean tantos. Bueno, habrá que ver los estudios. No hay estudios, en todo caso a nivel nacional, que permitan aseverar esta información. Eso, por otro lado. Segundo, tercero, debemos tener en cuenta que no conocemos esta enfermedad. Lo que decía hace un momento, conocemos hace 10 meses esta enfermedad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en China no ha tenido rebote, lo cual no nos permite visualizar si es que los primeros infectados se han vuelto a infectar. Lo más cercano a eso son lo que está pasando en España y en Europa. Tenemos seguramente en unas semanas o meses nos van a decir cuántos de los nuevos infectados o de los infectados actuales corresponden a los de la primera ola. Sin embargo, si uno se ciña los datos oficiales, en el mundo hay 9 millones de infectados y hay 4 casos plenamente certificados en términos de su reinfección. Claro, hay casos sospechosos, hay casos de personas que creen que se han reinfectado, pero no están documentadas como tal que han sido publicadas. Están reportadas, pero faltaría investigarlos. Ahora, tampoco. Entonces, solamente para tener la idea, no pareciera ser tan alta, por lo menos en este corto periodo de tiempo. Si tenemos en cuenta los antecedentes de los otros coronavirus, uno esperaría que en dos o tres años sí exista la reinfección. La inmunidad que dan los coronavirus no es muy duradera. Sin embargo, justamente hoy día sale un reporte más periodístico en realidad que habla sobre que una parte de la inmunidad celular sí podría durar mucho más tiempo. Pero nuevamente, estamos especulando porque no conocemos lo suficiente de esta enfermedad. O sea, hay que entender que no hay expertos en COVID-19 actualmente. No solo en Perú, en el mundo entero. De acuerdo. En ese sentido, tampoco quisiéramos un rebrote en nuestro país como lo hemos visto en los países que usted ha mencionado, en España, en Italia, en Francia. Para que no se dé el rebrote, ¿qué responsabilidad tiene que asumir el Ejecutivo y qué responsabilidad tiene que asumir la ciudadanía? En igualdad de condiciones, las políticas para nuestra pandemia, ¿no? De ahora en adelante, ¿tienen suficientes pruebas moleculares? ¿La campaña de comunicación es lo suficientemente eficiente? ¿Qué porcentaje le atribuiría a usted de responsabilidad al Ejecutivo y a la población? Me parece que es un binomio para que no se dé el rebrote. Tiene usted plena razón. Cuando uno compara qué es lo que ha hecho diferente España y qué es lo diferente que ha hecho Nueva York, España con rebrote y Nueva York sin rebrote, y no tener la primera ola en el mismo momento, la gran diferencia es lo que siempre hace reclamar en el Perú, ¿no? Seguir a los casos, rastrear a los contactos, hacer cércitos epidemiológicos. En ningún caso, ningún país civilizado ha intentado dar medicamentos para tratar una infección viral que no tiene tratamiento, ¿no? Yo creo que cambiar esa política tendría que ser lo primero que se tendría que hacer, dejar de intentar dar tratamientos para enfermedades que no tienen tratamiento. Segundo, tratar las enfermedades de salud pública con medidas de salud pública. Buscar casos, rastrear contactos, hacer cércitos epidemiológicos, cuarentenas focalizadas cuando sea necesario. Esas son las medidas que se tienen que instalar, ojalá que de una vez por todas, porque hasta ahora no tenemos visos de que eso vaya a ocurrir. No, más bien ocurre lo contrario, ¿no? Disculpe la interrupción. Escuchamos al presidente que está hablando de que la vacuna llega en el verano y eso hace que se baje la guardia y que muchos se relajen porque siente que con la vacuna llega el remedio a nuestros males. El presidente habla del 40% de peruanos que ya han tenido el coronavirus y usted dice que no se sabe, que eso es imposible asegurarlo, que no tenemos una data exacta. Entonces, más bien parece que hay como una información que nos lleva a un caos. Y ahora quisiera centrarme con usted porque, si bien es cierto, no hay expertos en el mundo del coronavirus, pero sí estamos en condiciones todos de asegurar que se transmite de persona a persona cuando una de ellas esté infectada y emana estas moléculas a través de las salivas y hace que la otra persona, a través del ojo, la forma nasal o la boca, se infecte. ¿Por qué las personas de 65 años no podrían salir a darse una vuelta al parque sin que nadie esté cerca de ellas? ¿Cuál sería el riesgo? Es realmente doloroso ver como muchas personas de 65 años son detenidas por la policía, los serenos las regresan a sus casas, no las dejan entrar cuando ven un supermercado con bajísimo aforo, hay cuatro o cinco personas en determinada hora del día. O sea, me parece a mí en lo personal que es absolutamente injusto sin ver a sus hijos, sin ver a sus nietos y si ellos en plenitud de sus facultades son responsables, están en la calle y nadie se les va a acercar, ¿por qué impedírselo? ¿No le parece que es cruel, señor Málaga? Bueno, como lo planteas, evidentemente suena así. Es que eso es lo que viene pasando, es lo que yo vengo viendo. Sin intentar defender a nadie, ninguna política, lo que vemos en un hospital, por ejemplo, solamente una persona por el hecho de ser mayor de 60 que esté infectado por COVID, sabes que tiene un mal pronóstico, no solo porque tiene un desenlace diferente. Estamos de acuerdo y por eso esa persona mayor no ve a sus hijos, ni siquiera los abraza. Eso es lo que quería ella. Y ciertamente yo entiendo que las políticas están basadas en eso, sin embargo, no puedo dejar de reconocer que tienen la razón y que ya a estas alturas de la pandemia tendríamos que hacer cosas más inteligentes. De pronto, no sé, pues permitir que los adultos mayores salgan de 6 a 8 de la mañana, que vayan a pasear parte de 6 a 8, o sea, de repente establecer los horarios. La otra es pues asumir e insistir en la responsabilidad que tenemos que tener todos cuando estemos en la calle, no acercarnos, usar nuestras máscaras, nuestros postres faciales, vaciarnos las manos, generar las condiciones para que este tipo de precauciones se den y nuevamente hacer cosas más inteligentes. Yo creo que seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en mayo, que ya han pasado 6 meses o más. Entonces tenemos en Perú 8 meses de pandemia y no siento que cambiemos a varias de los errores o defectos que hemos tenido en la implementación de las medidas de prevención y control. Ya a propósito y en los pocos segundos que nos quedan, quería compartir con usted que la sala situacional del Ministerio de Salud el sábado 3 de octubre reportó 56 fallecidos, pero en los días sucesivos ha subido a 77 y el último reporte es de 77 a 92. Entonces veíamos un descenso sostenido hasta llegar a 56, pero de 56 fallecidos, insisto, hemos empezado a subir. Tengo la impresión de, o sea, ojalá, espero no equivocarme, pero hoy día en la mañana, hoy día estuve todo, no todo el día en el hospital y la mañana tenemos camas libres, la severidad de los pacientes ha bajado, yo diría ostensiblemente, creo que dos días no es suficiente para hacer una tendencia, ojalá que no sea así, bueno, estamos, digamos, efectivamente tres semanas después de la última apertura, de modo que, efectivamente podríamos estar frente a un rebrote, pero esperemos más información, creo que estos dos días no son suficientes como para presumir un rebrote y ojalá, ojalá, o sea, yo quiero pensar que no ocurra porque no, ojalá, tenemos el mismo sentimiento, nadie quiere rebrote, pero expresa usted que siente un vacío de una estrategia en lo que nos queda de convivencia con el coronavirus, que es un tiempo larguísimo, no siente el número de pruebas moleculares necesarias, no siente rastreo, no siente el confinamiento seleccionado del distrito, del barrio, donde puede estar caliente, rojo, alto, como lo querramos llamar, y una política de comunicación clara, que no invite a la ciudadanía a bajar la guardia, sino más bien a estar muy atentos para que no se dé el rebrote, me parece que sí. Los estrategias comunicacionales creo que ustedes son los expertos, no sé qué es lo que funciona, creo que, tengo la impresión de que este último shock de información, al miedo, creo que a pesar de ser criticado, tenemos la impresión de que ha funcionado, nuevamente, mi visión es netamente hospitalar, dirijo un área COVID en mi hospital, y es un poco lo que estamos viendo, pero insisto y no puedo dejar de darles la razón en que efectivamente creo que no hay una inteligencia epidemiológica, no hay una evolución en las medidas que se tendrían que tomar, y cosas que siempre se han criticado por relación a cómo se ha manejado la pandemia, y en realidad también, bueno, cómo nos ven cuando uno lee reportes extranjeros de lo mal que nos ha ido al Perú, una de las primeras cosas que a todo el mundo le sorprende es por qué siguen dando medicamentos, y no sólo porque el medicamento no funciona, sino porque incitan a la medicación, justamente ayer hay un reporte de Economist en el cual hace un énfasis a la sobremedicalización que tenemos los peruanos con relación a la pandemia, y yo creo que tiene mucho que ver con las estrategias que se han adoptado y que no se han cambiado lamentablemente, que están basadas en medicamentos, y es triste ver cómo las personas llegan con muchos días de enfermedad, con pulmones dañados, fibrosados, y no sólo eso, sino que además habiendo tomado tres o cuatro antibióticos en el lapso de pocos días, de modo que las bacterias que tenemos en los hospitales, los brotes de infecciosos que tenemos son tremendos, entonces creo que hay cosas que se tienen que cambiar urgentemente, y bueno, parte de eso es estrategia a la que estamos hablando que creo que no ha evolucionado en estos ya ocho meses de pandemia, pero creo que es criticable. Ojalá se haga de inmediato. Muchas gracias señor Germán Málaga por su compañía en el programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el caso Richard Cisneros. El abogado penalista Carlos Caro estará con nosotros. ¡Gracias!